Vamos a ver la parte 5 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trato y si les gusta, vengo la imagen en el canal de ellos porque no las puedo mostrar por copyright. Comenzamos en la parte 5. Rosalinda chantajea a Patricio y guarda sus sucios secretos. Les cuento. Román le dice a su esposa que ayudaba a Rosalinda, pero no le cree que es la amante. También Rosalinda empieza a pasar tiempos con las nietas de Román y ahí tipo la madre y eso le prohibían a las niñas pasar tiempo con Rosalinda. Así que bueno, después Rosalinda va a ir al trabajo de Román y le exige tipo una oficina. Así que bueno, se la termina dando porque Rosalinda hablaría, está haciéndole la vida a Cuadrito y bueno, se lo merece. Pero a escondida este Román sigue investigando a Rosalinda para saber más de ella. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Veáanse la parte 6.